Ya se me estaba haciendo tarde, les digo que con este horario se hace bien tarde, temprano Y eran como las 6 de la tarde y ya estaba bien oscuro Y ya me estaba dando como sueño de la huevonada que traía Bueno, no era huevonada, sino que ya ven que llegué del centro Pero ya saben, típico que siempre vas al centro y llegas bien enfadado a tu casa Yo siempre que salgo, por eso no me gusta salir Porque cada vez que salgo llego bien enfadado a mi casa y no tengo ganas de nada Pero sí o sí tengo que terminar de limpiar este cuarto el día de hoy Por eso me ven limpiando ahora sí los muebles Limpié los burós, la cabecera de la cama Limpié todos los muebles que estaban en mi cuarto Ya saben que yo hago mis mezclas raras que es jabón y cloro Y una aromantizante para que huela rico y se le vaya el olor a pedo a mi cuarto Ahora lo que hice que eché todo el líquido en un atomizador Y así fue limpiando, ya no traje la cubeta y remojando el trapo Ya no hice eso, ahora lo eché en un atomizador ahorita que conseguí uno Ahí me ven ordenando todo el desastre que tenía en el piso Ahí tenía mis botas carísimas de París tiradas en el piso No, ya supieron que me gustaron mucho mis botas Entonces no las podía tener en el piso tiradas Les busqué un lugar específico para mis botas y ahí las guardé Ya vi en el otro video que muchos me dijeron que qué veto tan puerco Que dejé tirado mi cuarto, que no sé qué Ustedes me verán muy de limpieza en mi casa Que limpiando la cocina y no sé qué tanto Pero mi cuarto sí estaba hecho un verdadero desastre Yo casi no limpio mi cuarto Me verán limpiando mejor la cocina otra de mi casa Pero mi cuarto casi no lo limpio Eso sí, por eso estaba todo tirado, por eso estaba todo puerco Aquí me ven acomodando mis zapatos mugrosos Ya también les hace falta una buena lavada a los zapatos Que ya están todos puertos Me dicen que cambie el mueble de los zapatos Pero si saben que estos muebles van heredando Dueño, este mueble era de mi hermano Ahora me lo pasó y es de mis zapatos y así Empecé a barrer el cuarto cuando terminé de limpiar cada mueble Ya después que barrí todo el cuarto Que ahora sí ya no había basura, ni tierra, ni polvo, ni nada Me puse a trapear Hice una mezcla de jabón, agua y cloro Y con un fabuloso ahí para que mi cuarto huela rico Para que se le vaya el olor a patas a jundillo De todo que se vaya el olor y llegue el olor rico Cuando terminé de trapear también me tocó cambiar sábanas Porque también las sábanas ya huelean medio feo Ya huelean a puro pasuco Ahora sí mi cuarto va a oler rico Va a oler a puro fabuloso Porque dice mi familia que mi cuarto huele bien feo Que mi cuarto huele a puro menudo Que yo huelo a menudo Dicen así si se preguntan a qué huele Beto Dicen mi familia que huelo a menudo Y así quedó mi cuarto Ya después que terminé de limpiar mi cuarto Me salí para afuera y vi que mi mamá estaba haciendo tortillas Ahora animos que me salga para adentro ¿Cuáles tortillas? No, mi mamá estaba poniendo su nistamal Y mucha gente me pregunta cómo lo ponen El nistamal es el maíz que mi mamá pone Para sacar la masa para las tortillas Lo primero que hace es poner su olla con agua Y le echa unas 4 cucharadas de cal Para que las tortillas te salgan bien buenas Suedecitas, infladitas Y todo eso tiene que ver desde cero Desde el nistamal Para poner el nistamal necesitas agua y cal y maíz Primero lo que vas a hacer es llenar tu vaporera con agua Y después le vas a echar 5 cucharadas de cal Bueno eso depende de cuánto maíz vas a poner Como mi mamá pone 2 botes de maíz Pues toda esta agua la pone a hervir con 5 cucharadas de cal Todo depende de tus medidas Pues le echas la cal, le das sus meneaditas Y la dejas hervir Cuando ya esté hirviendo le vas a echar el maíz Lo tienes que dejar hervir Dice mi mamá Ese es el secreto Necesitas dejar hervir tu nistamal Porque si solo remojas el maíz Las tortillas te van a quedar bien duras Y se van a romper Y no se te van a inflar Y no van a estar buenas Así que el secreto es eso Vas a dejar hervir tu nistamal Ya después ahí tú vas checando Si le hace falta más leña Si hirvió Si ya está bien cocido el maíz Y todo eso Y espero pongan su maíz Como Dios les dio a entender su nistamal El maíz de mi mamá dura como dos horas Pero bueno Dale like al video Sígueme Comenta si quieres un video Adiós se bañan